Esta página te regala 10 dólares hoy mismo, esto es real y es que en este vídeo os voy a enseñar una página que te va a estar regalando 10 dólares una y otra vez hoy mismo. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet, así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar una nueva página y aplicación que es la primera vez que la voy a enseñar en mi canal y es una página que la verdad es que a mí me encanta, la verdad es que tiene un muy buen diseño y que ya ha funcionado ya bastantes años, yo sí que es verdad que la conocí hace ya un tiempo y esta página como estáis viendo se llama Bitpanda, como estáis viendo bitpanda.com, es así como la vais a poder encontrar y esta es una página pues típica como si fuera pues Coinbase, como si fuera Binance, como si fuera Nexo, cualquier página extra así en las que se puede hacer inversiones, esta sería pues una página de inversiones, en las que se puede pues invertir pues ya sea en criptomonedas, ya sea en acciones, ya sea en un montón de cosas, que la verdad es que eso va a hacer que tengamos aquí pues el dinero aquí y podamos ganar pues un importe y podamos invertir si es que queremos invertir. Esto evidentemente antes que nada ya sabéis que yo en este vídeo pues no voy a dar ningún consejo de inversión ni ningún consejo financiero, evidentemente siempre todo tiene sus riesgos porque invertir pues es una cosa que no es siempre al 100% seguro que se va a ganar, porque hay veces que se puede ganar, hay veces que se puede perder, entonces esto tenéis que hacerlo bajo vuestra responsabilidad, tenéis que hacerlo pues informando vosotros mismos y teniendo en cuenta los riesgos que tiene, que nada es 100% seguro y que yo evidentemente no voy a dar ningún consejo financiero ni ningún consejo de inversión porque no soy ningún experto en estos temas, yo simplemente estoy informando de esta página, os voy a informar de un método que tiene esta página para ganar 10 dólares gratis y ya está, pero evidentemente si queréis invertir tenéis que hacerlo vosotros mismos con vuestra propia responsabilidad y sabiendo los riesgos que tiene, pero que yo aquí no voy a dar ningún consejo, simplemente voy a informar. Y esto como ya os he dicho pues es una página, pues eso, es una página en la que se puede invertir, como dice aquí, es una página que lo más importante que tiene para que todo el mundo nos fiemos de ella es que está completamente regulada, o sea, sí que es verdad que esto sí que tiene pues su regulación, sí que tiene sus normativas, sus leyes, tiene todas sus cosas, y eso lo hace pues una plataforma más segura, como dice aquí, es una plataforma que también es segura y también es fiable, que dice que más de 3,5 millones de usuarios confían en nosotros, excelente calificación de Transpilot. Así que es una página que tiene muy buenas reseñas, es una página que la verdad es que, como ya os digo, hay muchísima gente aquí registrada, es muy pero que muy buena y además pues, como ya os he dicho, se puede invertir en cosas como por ejemplo lo que dice aquí, que se puede invertir en criptomonedas, se puede invertir en acciones, en ETFs, como por ejemplo pues aquí en acciones como por ejemplo Google, Amazon, Netflix, Twitter, también pues las criptomonedas que seguramente a mucha gente le puede llegar a interesar, aunque ya sabéis que siempre tienen sus riesgos y que evidentemente es una cosa que no es 100% segura, así que hay que tener muchísimo cuidado y ya sabéis que tenéis que hacerlo con vuestra propia responsabilidad. Y sin tener en cuenta lo que yo diga en este vídeo, que aquí esto yo voy a explicar un método completamente diferente a esto, también se puede invertir aquí en criptoíndices, también se puede invertir en metales como el oro, como la plata, todo ese tipo de cosas. Así que la verdad es que es una página que la verdad es que es bastante completa y la verdad es que lo tiene todo. Y yo en este vídeo lo que voy a enseñaros es un método que tiene esta página de Bitpanda para poder ganar 10 dólares completamente gratis. Y es que si nos vamos aquí hacia la parte del todo de abajo de la página, hay un apartado que es el que nos va a interesar a nosotros para poder ganar estos 10 dólares. ¿Cuál sería este apartado? Pues una vez que estemos abajo, tendríamos que dar a donde pone beneficios, como estáis viendo aquí beneficios, y aquí hay tres apartados que son buenos, que son conviértete en un afiliado, díselo a un amigo y programa de embajadores. El de conviértete en afiliado y embajadores, si queréis, lo voy a explicar en otro vídeo aparte porque tiene muchas más cosas y esto evidentemente no os va a dar dinero directamente. El método que quiero enseñar en este vídeo sería cuando le damos aquí a donde pone díselo a un amigo. Este sería el apartado a que tendríamos que darle para poder ganar estos 10 dólares, que sería díselo a un amigo. Así que tendríamos que bajar aquí hacia la parte del todo y darle aquí a este apartado. Y como nos dice aquí, nada más entrar a este apartado, que sería el programa de invitar amigos, el programa de referidos se llamaría, nos dice aquí, recomiéndanos y llévate 10 euros para ti y tus amigos. Programa invita a un amigo de Bitpanda. Dice aquí, 10 euros para ti y 10 euros para tu amigo. Con nuestro programa invita a un amigo puedes compartir la experiencia de invertir en Bitpanda con quien quieras. Es muy fácil, solo tienes que invitar a tus amigos con tu lazo de referencia. Cada amigo tiene que registrarse, completar la verificación y realizar un depósito inicial de 25 euros. Y hacer operaciones de al menos 25 euros y ya está. Esto, evidentemente, serían los pasos. Aquí nos explica un poco una cosa sobre Alemania y todo eso, pero bueno, no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es este primer párrafo de aquí, en el que simplemente lo que nos dice es los pasos que tenemos que completar. Esto, aunque esté en euros, esto sí que está disponible para Latinoamérica. No sé si para todos los países de Latinoamérica, porque es una página que principalmente al principio solo estaba para Europa, aunque después empezó a aparecer en Latinoamérica, pero apareció en algunos países. Así que no sé si va a estar disponible realmente para todos los países, pero sí que es verdad que he visto que para varios países de Latinoamérica sí que va a estar disponible. Así que realmente no sé si va a estar para todos, pero bueno, para la mayoría creo que sí que está. Así que aunque ponga aquí 10 euros, también esto va a estar en dólares. Y como nos dice aquí, pues los pasos serían simplemente eso. Tenemos un enlace de referidos, tenemos que compartir ese enlace de referidos para que se registre un amigo. Una vez que sea registrado, tiene que completar pues una verificación, evidentemente aquí en Bitpanda. Tiene que realizar un depósito de 25 dólares o 25 euros y hacer operaciones con esos 25 dólares. Y ya está, en ese momento recibiríamos 10 dólares cada uno, o sea, recibiríamos 10 dólares tanto la persona que ha invitado como la persona invitada. Y aquí pues lo explica todo un poco más detallado para que lo tengamos todo mucho más claro, que dice que así funciona, invita a un amigo. Inicia sesión en tu cuenta, inicia sesión en tu cuenta de Bitpanda y entra en la sección, invita a un amigo desde la web o app. Como ya os he dicho antes que esto también tiene su propia aplicación. Así que lo vais a poder utilizar también en formato de aplicación. Después lo que tenéis que hacer es invitar a vuestros amigos con un enlace de referido que os da la página. Y ya está, con ese enlace de referido tenéis que copiarlo. Tenéis que invitar a vuestros amigos y en el momento en el que vuestros amigos ya se registran, que tienen que ser nuevos usuarios por primera vez de la página, se registran, completa la verificación. En el momento en el que hagan un depósito de 25 dólares y hagan operaciones por 25 dólares, en ese momento pues ya vamos a recibir pues 10, vamos a recibir 10 cada uno de nosotros. Y aquí como ya os he dicho antes, pues aquí van a deciros cuáles son los países para los que van a estar disponibles. Aquí dice preguntas frecuentes. ¿De qué países pueden ser los amigos a los que invite? Pues aquí dice que puedes invitar a todos los amigos que quieras de todos los países en los que se puede verificar la identidad en Bitpanda. Y aquí dice que otra vez por motivos legales, que dice que no se permite en Alemania. Aquí si le damos este apartado van a enseñaros la lista completa de los países que están admitidos para esta promoción. Que como estáis viendo pues aquí directamente nos va a salir la lista completa de países para los que está permitido pues esta promoción, de países pues que sí que admiten documentos para poder verificarse en Bitpanda y por lo tanto poder recibir pues esta promoción de los 10 euros. Como estáis viendo pues hay países aquí como Andorra, que sí que es verdad que admite el pasaporte, Argentina también, hay aquí pues sobre todo países también de Europa, también Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia también está disponible, también va a estar disponible aquí pues un montón de países más de cualquier parte del mundo. Y también incluso aquí también está disponible México, o sea hay aquí un montón de países de Latinoamérica, también España evidentemente, España pues está en Europa así que funciona desde el primer momento. O sea que aquí pues vais a poder encontrar un montón de países, entre ellos pues como estáis viendo pues ha estado disponible pues Colombia, México, Argentina, así que hay aquí un montón de países también de Latinoamérica que van a poder recibir esta promoción sin ningún tipo de problema. Aquí siguiendo con las preguntas frecuentes pues nos dice que cuáles son los criterios para ser aceptado en el programa, díselo a un amigo. Aquí dice que no hay criterios especiales, que todos los criterios pues son iguales para todo el mundo, que son los que he explicado anteriormente. Simplemente tener nuestro enlace de referidos, una vez que empecemos a compartir ese enlace y que se registre cualquier persona nueva aquí en la plataforma de Bitpanda, ya pues tiene que registrarse, tiene que verificarse, o sea verificar su cuenta y realizar un depósito de al menos 25 euros y hacer transacciones con esos 25 euros. Y en ese momento pues ya estarían dados 10 euros para cada uno. Y dice aquí que hay que tener en cuenta que solo se permite una cuenta por usuario evidentemente, así que no podéis haceros varias cuentas y estar invitándoos una y otra vez, sino que simplemente tenéis que hacerlo una vez y con esa cuenta que tengáis pues es con la que vais a invitar a todos vuestros amigos. Aquí también os dice que cuándo vais a recibir la retirada y aquí dice que si tu amigo ha cumplido todos los requisitos, ambos recibiréis una recompensa de 10 euros al instante. Esto se materializará en un saldo de cupones en vuestros monederos fíat predeterminados. Así que como ya estáis viendo, los 10 euros los vais a recibir al instante, no tenéis que esperar ningún tiempo ni nada de eso, no, sino que simplemente en el momento en el que ya habéis cumplido todos los pasos, ya en ese momento os dan 10 euros al momento. Y esos son retirables, esto es muy importante, que los vais a poder retirar 100%. Si tenéis por ejemplo a vuestro amigo esos 25 euros y le han regalado 10 euros, en el momento ese vuestro amigo va a tener 35 en total y esos 35 los va a poder retirar al completo. Así que la verdad es que esta promoción es bastante buena, es una promoción que la verdad es que a mí en cuanto la he visto, la verdad es que me ha encantado y la verdad es que no he dudado en enseñároslas a todos vosotros, porque es una promoción que seguramente que a muchos de vosotros os va a venir bastante bien. Es una promoción en la que simplemente no tenéis que cumplir prácticamente requisitos, o sea, tenéis que simplemente compartir vuestro enlace y que vuestro referido cumpla esos 2-3 pasos y ya está, y vais a estar llevando 10 euros. Y esto lo vais a llevar una y otra vez, no va a ser solo una vez, evidentemente. Si vosotros os invitáis, por ejemplo, a 5 amigos, vais a poder ganar 50 euros, si invitáis a 10 amigos vais a ganar 100, o sea que esto no va a tener ningún tipo de límite y la verdad es que esta promoción, la verdad es que yo la he visto bastante buena para enseñároslas, pues a todos vosotros aquí en el canal. Así que la verdad es que yo espero que con este método, pues pueda ayudaros a todos vosotros lo máximo posible a que podáis ganar un dinero extra por internet. Así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet, pero si vosotros queréis aprender pues otro tipo de métodos que yo tengo subidos a mi canal, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por la pantalla en la lista de reproducción, que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este, los que yo enseño a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido, haced clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.